invertido, lo juega directo y lo he invertido, soy Samuel Vidente, numerólogo, estaré con ustedes siempre, agríguenme a su canal, suscríbanse al canal, si usted está aquí a esta hora viendo este video y le gustan mis números, le gusta jugar y quiere tener la oportunidad de seguir recibiendo los números de suerte, entonces suscríbase a mi canal, suscríbase a mi canal para que reciba los números de suerte mensual, le abren la campanita, activan la campanita para que les llegue la suscripción, para que llegue la suscripción, le dan click a la campanita y así cada que yo haga una transmisión o un video o una invitación, se activa la suscripción y pueden ver entonces la oportunidad de los videos y también los números de suerte, mes a mes, atención los decinos de Libra, la gente de Libra, los decinos de Libra, atención los decinos de Libra, van a jugar con este número 46-60 y vamos a colocar aquí y el 60-46, ¿no? y el 60-46, si? 60-46, a ver yo veo, no, parece que estoy, como estoy al revés, estoy en la cámara al revés, entonces vamos a ver, quitemos aquí, 46-60 y 60-46, aquí está, así, muy bien, 60-46, para la gente del signo de Libra, atención, son los nacidos bajo el planeta Venus, nacieron, los que nacieron bajo las fechas del 23 de septiembre al 22 de octubre, ¿ok? los de Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre, planeta Venus, elemento aire, su símbolo, la balanza, su color el azul y el verde claro, su metal el cobre, su número de suerte el, para este mes de marzo, 46-60 y el 60-46, en el amor debe prepararse para vencer ciertos obstáculos y mantener una estabilidad emocional y sentimental, para que haya seguridad en su familia, porque van a haber ciertos problemas en el matrimonio, en el hogar o en su, o si tiene novia, en su noviazgo, así que andar con precaución en este mes de marzo, la gente de Libra, en la parte económica deben estar atentos a los proyectos, no hacer sociedades ni vínculos económicos con nadie, ¿ok? número de suerte para Libra 46-60 y 60-46, 60-46 a la gente del sino de Libra, a la gente del sino de Libra, para que jueguen con estos números y tengan la oportunidad, recuerde que si usted está en la costa juega con Sinuano y juega con Caribeña, con la Fantástica, si está ahí, juega con Astro Sol y con Astro Luna, si está en Bucaramanga, en Santanderes, en Barranca Bermeja, en Cúcuta, juega con la Culona, con Motilón, con Astro Sol, con Astro Luna, ¿ok? Entonces esa es pues la oportunidad de tener ustedes para este mes de marzo, números que van a jugar, números que van a jugar. Vamos a continuar con, después de Libra, sigue Scorpión, alístense a la gente de Scorpión, atención, se alista a la gente de Scorpión, Scorpión, tengan papel y lápiz, los que acaban de llegar por primera vez, ahí queda el video, a los de Scorpión, mucha atención.